Arriba San Mateo Miren los hinchas que son de lo mejor San Mateo, San Mateo, tú eres el mejor San Mateo, San Mateo, tú serás campeón San Mateo, San Mateo, cómplante a tu opinión Con el triunfo de esta vida Que viva con amor Corre, corre y acelera Miren los hinchas que son de lo mejor Hichichara Miren los hinchas que son de lo mejor